Algo de 80, 90 dólares y tú con 20 pesitos ahí, tan malo que esto no falla, el que te regala falta ese día el trabajo Y tú te quedaste arrolladito.com, no llega ese día a regalarte nada Pero mira, no te preocupes, no te preocupes porque hoy te vamos a regalar mucha alegría, mucha sonrisa, buena música Pero en esta caja, en esta caja, mírenla bien, mírenla bien, esta caja la vamos a abrir el próximo martes El próximo martes vamos a abrir esta caja, que habrá dentro de esta caja Usted se va a enterar el próximo martes aquí en el reymo y sus amigos Pero no podemos arrancar así este programa, tenemos que arrancar con... ¡Ritchie Ray Bobby Cruz! ¡Gracias! 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 TÚ CON ESTA VELOCIDAD PUEDES TRABAJAR LO FÁCIL. EN LA CAJA... ¿QUÉ HAY EN LA CAJA QUE TENEMOS EN EL ESTUDIO QUE VAMOS A ABRIR EL PRÓXIMO MARTES? AQUÍ EN RAYMOND Y SUS AMIGOS. ESO ES UNA ASIGNACIÓN. ESO ES UNA ASIGNACIÓN QUE TIENEN, ASÍ QUE YA PUEDEN ENTRAR Y PARTICIPAR. Y ARRANQUEMOS CON LA COMEDIA DE RAYMOND Y SUS AMIGOS. ATIENDAN BIEN, ATIENDAN BIEN, QUE SE LOS VOY A DECIR A TODOS A LA VE. OK, PARA QUE NO HAYA PROBLEMA. OK. EL ESPECIAL DE HOY ES EL PARRANDERO SPECIAL. ESO ES UN SANDWICH ENTRE DOS PANES, MORCILLAS, ARROZ CON GANDULES, PASTELES, DE LO QUE QUIERA, DE POLLOS DE CARNE, Y ADEMÁS VIENE CON EL REFRESCO E INCLUYE UN POSTRE. PUEDE SER ARROZ CON DULCE, PUEDE SER TEMBLEQUE, O UN DOS LECHES, PORQUE LA TERCERA LECHE VA POR LA CASA. TENGO TAMBIÉN EL GEORGINA BARRO PECHAL. ESE ES BISTÉ MARINAO EN WISQUI, Y TE DA CON PELEAR. TENGO TAMBIÉN EL CARRETERA NÚMERO 2, QUE ESE ES COMO UNA CUARTETA, PERO TIENE QUESO SUIZO, QUE TIENE MUCHOS ROTOS, IGUAL QUE LAS CARRETERAS DEL PAÍS. Y TENGO EL QUÉ SENSACIÓN, EL GRINCH NAVIDEÑO, QUE ESO ES CON MUCHAS LECHUGAS PARA QUE TE PONGAS VERDES Y YO DIEZ LA NAVIDAD. USTEDES SON LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ. USTEDES SON MIS CLIENTES. YO VIVO POR USTEDES, MIS CLIENTES. LO MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA. PERMISO. YA ESTAMOS LISTOS PARA COMENZAR A GRABAR EL VIDEO, OK? OK. PERO PARA EMPEZAR, NECESITO QUE ME SAQUES TODA ESTA GENTE DE ACÁ AHORA MISMO. PA AFUERA TODO EL MUNDO, PA AFUERA, VAMOS. PA AFUERA. TÚ MOLDISTE ESO, ESCÚPELO. 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 ESO SE PEGA CON CRAZY GLOO. ESO NO ES NAYETA. YA SE FUE TODO EL MUNDO. BUENO, VAMOS A COMENZAR. VOY A MANDAR A ENTRAR EL ARTISTA, VALE? QUE ENTRE EL ARTISTA, POR FAVOR. QUE ENTRE EL ARTISTA. UNA PREGUNTA, CUANDO ME VAN A PAGAR LO QUE DIJERON QUE ME VAN A PAGAR POR USAR EL SITIO. BUENO, VALE, CUANDO SE ACABE EL VIDEO. NO ES POR INTERES. CUANDO SE ACABE EL VIDEO, USTED VA A TENER SUS 20.000 DÓLARES POR PRESTARNOS ESTE NEGOCIO. 20.000 PESOS YO TE REGALO LA GUAGUA. CLARO. ADEMÁS, ESCUCHAME BIEN CHE, ESCUCHAME. USTED SABE QUE LA JLO Y BABONI HICIERON UN VIDEO A LA MEDIA NOCHE Y YA A LAS 5 DE LA MAÑANA TENÍAN MÁS DE 2 MILLONES DE VISITAS. 2 MILLONES DE VISITAS. CLARO. USTED ME QUIERE DECIR QUE SI HUBIERAN HECHO ESO AQUÍ, 2 MILLONES DE PERSONAS HUBIERAN VENIDO A VER MI NEGOCIO. AY, VALE, VALE. FIJATE QUE SOS PELOTUDO, PERO ERES INTELIGENTE. SOY PELOTUDO, SOY PELOTUDO. PERO ERES INTELIGENTE. ADIÓS, MIRA QUIÉN ES ESTE. ADEMÁS, SABES LO QUE PASÓ CON DESPACITO. TODO EL MUNDO QUERÍA CONOCER LA PERLA. PERO MIRA QUIÉ ES QUE PANIMAN. CLARO. Y SUPREMO. SUPREMO. UN PLASER. UN PLASER. TU SABE QUE YO TENGO TODA LA MÚSICA TUYA. QUÉ TIPO TAN SABIO, GRACIAS. Y SE LA PONGO A LOS CLIENTES LA MÚSICA. DESDE REY DE CORAZONES PARA ACÁ. YO TE ADMIRO A TI. TE ADMIRO A TI. MUCHAS GRACIAS. EXCELENTE. BUENO, MANY Y SUPREMO. TIPO SABIO. CLARO. VAMOS A COMENZAR. NO SE SUPONE QUE YO LO DIGA. PERO YO SOY ACTUAL Y CANTANTE TAMBIÉN. DE VERDAD. DE LA ESCUELA. YO CANTABA MUCHÍSIMO. YO ESTUVE EN UN MUSICAL, PINOCHO. YO ERA PINOCHO. ME CRECÍA. ME CRECÍA. ME CRECÍA LA NARIDA. PERFECTO. 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 VAMOS A HACER. VAMOS A HACER. VAMOS A HACER. VAMOS A HACER UNA COSA. VAMOS A HACER. POR ACÁ. Y SE VA A QUEDAR AHÍ. PORQUE NO PUEDE SALIR EN EL TIRO. ADEMÁS NO QUIERO QUE PIENSEN QUE YO ESTOY GRABANDO THRILLER Y QUE USTED ES UN ZOMBI. VALE? SE ME QUEDA ACÁ. MANI Y SUPREMO. USTEDES VAN A HACER COMO QUE ENTRAN AL LUGAR. ASÍ TODOS EMOCIONADOS Y COMIENZAN A CANTAR. EXCELENTE. VALE? ESTAMOS LITOS ENTONCES. BUENO PUES VAMOS A GRABAR. 3, 2, 1, ACCIÓN. ME TIENES LOCO DESESPERADO. PUES TUS PROBLEMAS SON COMPLICADOS. COMO TE EXPRISO. CORTE, CORTE, CORTE. SOS PELOTUDO. PERO QUE CORTE NO ENTENDIÓ. USTED SE TIENE QUE QUEDAR ACÁ. PORQUE ES QUE... PERO YO SALÍ AHÍ. ES QUE ME ESTÁ SALIENDO EN EL TIRO. DE VERDAD. SI, NO PUEDO SALIR. MÁS PARA ALÁ. VOLVEMOS OTRA VEZ. GRABANDO. Y AQUÍ ME VEO, AQUÍ POR PREGUNTAR. OK. OK, MUY BIEN. VOLVEMOS, 3, 2, 1, ACCIÓN. SI ME TIENES LOCO, DESESPERADO, PUES TUS PROBLEMAS SON COMPLICADOS. OTRA VEL PARCERÓN. CORTE, CORTE, CORTE. QUÉ FUE, DIRECTORA? CARIÑO, CARIÑO, USTED NO ME ESTÁ ENTENDIENDO. TU SABE QUE YO ERA BIEN FAMOSO EN LA ESCUELA, YO CANTABA UNA CANCION DE PALITO ORTEGA QUE DECÍA, DESPEINADA, JAJA, JAJA, DESPEINADA, JAJA. ESO SERÍA UN PALO EN ESTA ÉPOCA. VALE, ES QUE USTED NO ME ESTÁ ENTENDIENDO. NO, CREO QUE NO. NO PUEDE ESTAR EN EL TIRO. EN EL TIRO, AQUÍ EN BAJAMASTA. PORQUE EL VIDEO... EL VIDEO ES DE MANY MANUEL. MANY MAN, YO LO CONOCO. Y SUPREMO. SÍ, YO TAMBIÉN LO CONOCO. UTED NO PUEDE ESTAR EN EL TIRO. AH, EN LA CÁMARA. MUCHAS GRACIAS. GRABANDO, 3, 2, 1, ACCIÓN. COMO CONTAR, COMO CONTAR. CONTAR CON LOS DEDOS DE MIS MANO, LAS PESAS QUE TE PERDES EN LA CALLE. TRAJE EL PAS QUE ME MANDÓ A COMPRAR. 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 COMPRAR AQUÍ UN MOMENTO. COMPRAR AQUÍ. ESTE, ESTE... COMPRAR AQUÍ. VALE, MIRE. ENTONCES, SI COMPRARSE LOS PAS, ME REGALAR UNA MAJORCA. ¡GRACIAS! MIRA, SE COSTÓ LA NENA. BÚSCATE DEL FERSEL KIP. ESPERATE, SE COSTÓ. ¿DÓNDE TE CONOBAS SANGRE? VALE, VALE. ¿QUÉN ES ESTE? ESTE ES MI AYUDANTE. YO HABLO CON ÉL. POR FAVOR, NO PUEDE ESTAR AQUÍ. JUNIOR, JUNIOR, NO PUEDE ESTAR AQUÍ. ESTAMOS HACIENDO UN VIDEO CON MANY MANUEL. MÁS ES QUE VALE, QUE VALE, QUE VALE! AH, CHIGO YOÑO. EH, MARIMANUEL, EL SUPREMOS. ESTÁ USTED Y YO EL SUPREMO. ES EL SUPREMO. ES EL COLOMBIA AQUÍ. DE COLOMBIA AQUÍ. Ustedes saben que lo que... Yo canta reggaeton y eso, y eso son lo mío. AH, SÍ. BIEN BUENO, BIEN BUENO. QUE BUENO. GRACIAS, GRACIAS. PODEMOS GRABAR EL VIDEO. SI, YO LE VOY MIRA. ESO ESTÁ BRUTAL QUE TÚ, QUE TÚ, QUE TE DÍSTE, QUÉ? EL PAN EL QUE ESTÁ BRUTAL. UNA CANCIÓN QUE YO ESTO DIVENO, EL CAMPING, ESTÁ BIEN PEGA. YO COMPUSE LA CANCIÓN DEL CAMPING, EL CAMPING, SE ME QUEDARON LAS ESTACAS EN CASA. EL CAMPING, EL CAMPING, OÍ A COMER CON FLY Y LAS HOMIGAS SE LOS COMIERON. ESO VA ENCRECIÓN UNA HISTORIA, ¿TE GUSTÓ? EL QUE ESCRIBE ES ESTE, ESTÁ BRUTAL PARA MÍ. ESTÁ BRUTAL PARA MÍ. A LOS MUCHACHOS QUE VAMOS A TERMINAR. ¿SERÁ QUE PUEDES SACAR A ESTE TIPEJO DE ACÁ? ÉXITO, ÉXITO, ÉXITO AHÍ. GRABANDO, 3, 2, 1, ACCIÓN. ME TIENES LOCO, DESESPERADO, PUES TUS PROBLEMAS SON COMPLICADOS. 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 QUE NO PUEDEN ESTAR EN LA TOMA. JUNIOR, LA DAÑAS TOTRA VEZ. JUNIOR, COMPÓTATE POR FAVOR. TE COMPONES O ME DESCOMPONGO. Puedo CONTINUAR. GRABANDO, 3, 2, 1, ACCIÓN. Como contar con los dedos de mi mano, la pena es que te pierdes en la calle, lo tanto, quédate, no será malo. ¡Movete, movete, pelotudo! ¡Sálite de medio! ¡Vamos, otra vez! ¡Que te muevas! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son complicados. ¿Cómo te explico? Yo me enamoro, entre más... ¡Corte! Es que, perdóname. ¡No, no, no! Es que yo no puedo creer esto. ¡Yo muevo aquí! ¡Pelota de boludos, de pelotudos por las pampas de las remil! ¡Que no pueden estar en el tiro! ¡Pero aquí se... ¡Claro que se ve! ¡Está bien! ¡No muevemos! ¡Se tienen que mover! ¡Mira, repapa! ¡Parte, demonio! ¡Está bien, yo voy a salir, yo voy a estar aquí! ¡Yo no puedo creer esto! ¡Volvemos! ¡Increíble, increíble! ¡Tres, dos, uno! ¡Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son... ¡Vale, te llamas ahí! ¡Eso es tuyo ahí! ¡Abre, María! ¡Vale! ¡Vale, cariño! ¡Vale, cariño, vení para acá! ¿Me podés explicar quién es esta? Lo que pasa es que esa es la administradora de aquí, esa no la pudo votar. ¡Doña Mercedes! ¡Mire, es que estamos haciendo un video de Manny Manuel, usted tiene que ir... ¿Qué? ¿Me tengo que qué? No, 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 si yo soy la administradora aquí. Sí, yo soy. Estamos haciendo un video. ¿Y cómo se vaya esta gente aquí? No, es que es un video que está haciendo Manny Manuel. ¡Ay, Manny Manuel! Sí, Manny Manuel. Usted puede grabar aquí todo lo que usted quiera. ¡Ay, yo soy una fanática bien grande suya! ¡Soy una fan tuya! ¡Qué inteligente tú eres, Mina! ¡Mira, me gustaría que me cantaras algo! ¿A ti? Sí. Lo que tú quieras, yo te canto lo que tú quieras, mi corazón. ¡Ay, sí! ¿O podemos hacer otras cositas? Mejor yo te canto. Ok. ¡Ay, este es el supremo! ¡Yo chuparía! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué talento hoy en Colombia! ¡Claro! Y no me venís ahora que usted está bien canta. ¡No, yo canto! ¿Puedo cantarte en un talento? Yo hice de Gloria Trevi en un talent show. ¡Voy a traer el pelo suelto! ¡Pero con la peluca loca! ¡Puedo quedarte en el cielo! ¡Esto es tizzy! ¡Ya! ¡Pará, páará! Señora, se tiene que hacer un poco para allá, porque no puede salir en el tiro. ¿Vale? ¿Vale? ¡No quiero más interrupciones! No, interrupciones. Se lo garantizo. ¡Gracias! ¿Será que puedo terminar la pelota de video grabando en tres? ¡Vale, movete, pelotura! ¡Sí, sí, sí! ¡No, ya estoy aquí de guardia! ¡No entre nadie, quién, maldita sea! ¡Grabando tres, dos, uno, acción! ¿Cómo contar? ¿Ah? ¡Ah! ¡Me tienes, loco! ¡Me tienes! ¡Esa ulla, broma! ¡No, no, no! ¡Está pasando! ¡No la tengo, nada, consigo! ¡Viene! ¡Aquí está tu película pirateada! ¡Mira! ¡Esto es! ¡Miquel! ¡La película pirateada! ¡Esto es el Grinch 2! ¡Se robó las navidades en Puerto Rico, protagonizada por la Junta de Control Fiscal! Y sale en la película también el papá del Grinch, que es Tomás Rivera Chat. ¡Aquí está! Tengo también, tú sabes, la tercera de los Avengers. Hulk se vuelve a lo que empieza a darle a chinos a todo el mundo y preña a Thor. ¿En serio? Y tengo también a Coamando, que se pelea con Nimo por el amor de Dori. ¡Las tengo todas rojas! ¡Vale! ¡Está mortal! ¡Qué brutal! ¡Y este otro pelotudo! ¡Millo, no puedes estar aquí! ¿Por qué? Te tienes que ir, porque te estamos haciendo un video, un video musical. ¿De quién? De Mari Manuel. ¡Este es Mari Manuel! ¡Este es Mari Manuel! ¡Mira, papi, si yo lo tengo! ¡Mira, aquí está el video ya! ¿Tú tienes quién? ¡El video que tú grabaste, mira! ¡Mari Manuel Supremo en la cuarteta en vivo! ¡Ahí yo lo tengo! ¡Este tipo de qué? ¿Qué? Papi, de eso se trata la piratería, yo tengo lo que no ha salido, ¿me entiendes? ¡Este tipo de huevo! ¡Este tipo de huevo! ¡Mira, mira! ¡Mira, rey de corazones! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Te doy dos pesos y me los firma! ¡Mire, usted es bien fresco, ¿sabe? ¡Ya, ya! ¡Será que puedo grabar la pelota de video! ¿Para qué quiere grabar la pelota si ya la tengo aquí? ¡Pero tú no vas a tener el video si yo no lo he terminado! ¡Para allá! ¡En serio! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Molesto aquí, molesto aquí! ¡Yo para allá! ¡Me veo aquí! ¡Se tiene que mo... ¡Claro que se ve! ¡Voy, voy, voy a bajar la... ¡Tú vas a bajar eso! ¡Abajo! ¡Yo te enseño eso! ¡Volvemos otra vez! ¡Grabando en tres, dos, uno! ¡Me tienes rojo, desesperado! ¡Pues no es problema! ¡Eh, eh, eh! ¡Me va a hacer! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ahí! 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 ¡Ya dame la sogar! ¡Ahí! ¡Ahí. Acaba de llegar... Por poquito, acaban de llegar Micky y Miguel y los mismos te Reportistas. Chulimaeja mami, chulimaeja mami, chulimaeja mami, chulimaeja mami. Oye, acabo de venir de un Lleno Total en el Sanadú, ¡y tú lo sabes! LLENO TOTAL EN EL COPA CABANA, Y TÚ LO SABES, LLENO TOTAL EN EL ZANADÚ, Y TÚ LO SABES, Y SE PUEDE SABER QUÉ HACE AQUÍ MANI MANUEL, QUÉ HACE AQUÍ, PUES YO ESTOY GRABANDO UN VIDEO, Y SI ESTA GENTE ESTÁ AQUÍ, MIRA BONI CEPEDA, TE VOY A DECER UNA COSA, VALE, ¿QUÉ PASO, CUÁL EL PROBLEMA FUE? DIMELO, VALE, SI TÚ TE VA, SI ESTA GENTE ESTÁ AQUÍ, SINCERAMENTE, YO NO VOY A GRABAR UN VIDEO, MIRA, SABES QUE SUPREMO COLOMBIANQUÍN, VÁMONOS, PÁMONOS, PÁMONOS, VÁMONOS, VÁMONOS, SI ESTÁ AQUÍ EL TRIO MAYORÍ, YO ME VOY, VALE, NO PUES, EL QUE BUSCA ENCUENTRA, ¿QUÉ PASO? TE TIENES QUE IR, TE TIENES QUE IR, TE TIENES QUE IR, MIRA, MANI MANUEL, TÚ SABES QUE EN EL HOLY PIZZA YO TE PARTÍ, Y TÚ LO SABES QUE EN EL FESTIVAL DEL CAMARÓN YO TE PARTÍ, Y TÚ LO SABES, TÚ SABES QUE YO SOY LA INSTITUCIÓN DEL MERENGUE, Y TÚ LO SABES. YO TE VOY A DICIER UNA COSA, TÚ SABES QUE YO FUI UN ÉXITO EN EL FESTIVAL DEL CAMARÓN EN MI PUEBLO, QUE YO FUI UN ÉXITO, YO FUI UN ÉXITO EN EL JARAGUA NIGHT CLUB Y EN EL VILLARREAL, EN EL PARKIN, SI EL PARKIN HABLARA. PERO SINCERAMENTE SI ESTA GENTE ESTÁ AQUÍ YO NO VOY A GRABAR NINGUNIDO. NO, NO, NO. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. NO SE QUEDA ASÍ, MAMI, PAS FUERA, PAS FUERA. PAS FUERA, PAS FUERA. PAS FUERA. PAS FUERA. PAS FUERA, PAS FUERA. PAS FUERA. NADA EMAFA ESTA ERUPIDO. NO, 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 NO. TENES MANO LIBRAS. PERFECTOS. PARA ALLÁ. CUDA, DONTE CAI AHÍ. CUDAO. 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 MÁS PARA ALLÁ. GRABANDO, Y QUÉ ENTRA, MOMENTO, 3, 2, 1, QUE ENTRE. ME TIENES LOCO. DESESPERA. LE VAN A DER LOS ANTES QUE CUERNO AHORA. LO VAN A PARAR CON LOS ANTES QUE CUERNO. CUENTEN. ESPERATE, ESTA ES LA MODELO. ESTA ES LA MODELO. PUES NO HAY VIDEO MUSICAL. CON MARUCA NO. CON MARUCA NO TE CUESTA. UN MOMENTITO, UN MOMENTITO VALE. TU ME ACABAS DE QUITAR A MI LA OPORTUNIDAD EN LA PRÓXIMA ZULEICA RIVERA. ¿QUÉ TE PASA? ME VOY, ME VOY. YO NO PUEDO CREER ESTO. ¿SABES QUÉ? YO ME VOY DE ACÁ. RECOJA A TODO EL MUNDO. AQUI NOS VAMOS. SE ACABÓ. NO HAY VIDEO Y NO HAY NADA. ME VOY. VÁMONOS. PERO COMO QUE NOS VAMOS. PERO ESPERATE UN MOMENTITO Y QUIÉN ME VA A PAGAR A MI POR EL TIEMPO QUE SE USÓ ESTO. POR LO MEJOR TIENEME CON ALGO. AQUÍ TIENE... FUE SIN COMER. NO TE IBA A OFRECER COMIDA, MARI. MIL DÓLARES TIENE AHÍ. ¿MIL DÓLARES? GRACIAS POR PRESTARNOS LA POCILGA ESTA. HASTA EL ACENTO HE PERDIDO. FÍJATE, POR LO MENOS SALÍ CON MIL PESOS, VERDAD. NO VALE, NO VALE. USTED NO... USTED NO ME HA DADO BONO. TOMA 10 PESOS, ME DEBE 5. Y USTED ME DEBE 3 MESAS DE LA RENTA. MUCHAS GRACIAS. VENTE, VAMOS A BAILAR. ME TIENES LOCO. DESESPERADO. VENTE. TE PASÓ. BUENO, 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 BUENO. HOY ES NUESTRA ÚLTIMA REUNIÓN. Y USTEDES SABEN QUE YO LES HABÍA DICHO QUE IBA A SER MENOS FORMAL. QUE VAMOS A TENER ESTAS COSITAS DE COMER PARA PASARLA BIEN. ES COMO UNA FIESTECITA. PERO, ANTES, QUIERO QUE HABLEMOS SOBRE LAS RESOLUCIONES PARA EL AÑO 2019. DE VERDAD, DE VERDAD, DE VERDAD, QUE YO ESTOY BIEN SEGURA QUE SI EL 2018 ESTUVO BUENO, EL 2019 VIENE BRUTAL. PUES, SI EL 2018 FUE UN BUEN AÑO, YO NI ME ENTERÉ. PERO, MARÍA, ¿QUÉ LE PASÓ A USTED? CUÉNTEME. BUENO, PUES, NO SÉ. SERÁ PORQUE MI NOVIO SIGUE PRESO, PERDÍ EL TRABAJO Y NO TENGO CARRO. ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? MISI, PORQUE JANGUEAR EN ESTE PAÍS, CON TODOS LOS HOYOS QUE HAY, ES COMO JANGUEAR EN LA LUNA, PORQUE NO SON HOYOS, SON COMO JOYANCOS. SON CRÁTERES. ENTONCES, LOS HOYOS COMO QUE TRABAJAN EN CONJUNTO. SON COMO LOS POLÍTICOS. CUANDO TÚ CREES QUE ESTÁS ESQUIVANDO UNO, PLA, TE COGE EL OTRO. Y AHÍ TÚ DEJAS EL MOFLE, LAS GOMAS, EL BOMPER, DE AL FRENTE, DE ATRÁS, TODO. UNA VE, UNA VE, UNA VE, YO ESTUVE COMO UN, UN, COMO 7 AÑOS A PUNTO DE CAERSE. AHÁ. ESTABO EN UN HILITO, HASTA QUE DE UN SALTITO SE CAYÓ EL MOFLE. DE HECHO, FUE MEJOR ASÍ, PORQUE EL CARRO ESTABA SUFRIENDO MUCHO, DE VERDAD. Y AHORA, DE HECHO, ES UNA DE MIS RESOLUCIONES DE ESTE AÑO, DE AÑO NUEVO, ARREGLAR MI CARRITO. ¿Y CUÁNDO FUE QUE SE LE CAYÓ EL COSO ESE? HACE COMO NUEVE AÑOS, BAJO MEJOR. PERO YO CREO QUE TODAVÍA YA DEBE ESTAR VENCIDA LA INPECCIÓN. EL MALBETE NO, EL MALBETE DEBE DURAR, PORQUE ESO ES COMO EL PASAPORTE QUE Dura 15, 20 AÑOS. NO, NO, BUENO, JACINTO, DEBE ESTAR TODO VENCIDO. DIOS MIO, PERO VENCIDO ESTÁ EL HACE RATO. MARÍA, POR FAVOR. MIRE, YO CREO QUE MÁS QUE ARREGLAR EL CARRO, USTED COMO RESOLUCIÓN DEL 2019 DEBE DEJAR DE PROCRASTINAR. NO, ESO YO LO HAGO TODOS LOS DÍAS, ME BEBO EL CAFÉ, ME METO AL BAÑO Y PROCRASTINO. JACINTO, YA NO ESTÁ HABLANDO DE ESO. OK, PROCRASTINAR. P-R-O-C-R-A-S-T-I-N-A. PROCRASTINAR. NO POSPONER O DEJAR PARA LUEGO UNA ACTIVIDAD QUE YA TENÍAS PENIENTE. NADA, ENGARROYA, BICHOLAS, NO DEJES PARA LA MAÑANA LO QUE PUEDES HACER HOY. AH, NO, YO LO HAGO TODOS LOS DÍAS, A VECES MATO UNA VEZ. OK, VAMOS A DEJARLO AHÍ. MIRA, LOCO, TÚ ESTÁS HACIENDO UN SANDWICH JACKING AQUÍ EN EL PARTY. LO QUE PASA ES QUE, SI YO NO PUEDO COMPRAR EN EL SUPERMERCADO, PORQUE EL CARNICERO ES UN ESPÍA DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS. AHÍ VA. Y LE ECHA ESTRÓGENO DE MÁS AL POLLO QUE ME VENDE A MÍ. DE VERDAD, A MÍ YA ME ESTÁN DOLIENDO LAS BUBIES. QUÉ? DE VERDAD, MIEN ESTO, ESTO ES INCREÍBLE. NO, 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 NO. NO, NO, NO. NO, NO, NO. VIERON? VIERON QUE SON 3 DE ESTE LAO Y 2 DE ESTAS. OK. PERO ESO ES DE FAMILIA, ESO ES HEREDITARIO. MI MAMÁ TENÍA 5, TENÍA 2, 2 Y 1 EN LA ESPALDA. OK, 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 OK. ¡Ey! Eso fue un poco... Innecesario. A mí como que me dio un poquito de ganas de vomitar como náuseas. Dijo Jacinto, loco, yo tenía miedo de engordar este poco de año. Pero tú me acabas de quitar el apetito, loco. Bien duro. Sí, sí, sí. ¡Muchachos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Felicidades a todos! ¡Gracias! Sí, bien, miren. Les traje a cada uno de ustedes un regalo especial. Con mucho cariño. ¿Qué? Adivinen qué les traje. ¿Qué? Un air fryer para cada uno de ustedes. De verdad. Es caro, pero bueno. ¿Qué rayo es eso? ¡Oh, my God! ¡El air fryer! ¿Tú no sabes lo que es un air fryer, amiga? Nena, se está innovando. Eso es lo último en la avenida. Ok, imagínate, una máquina de freír, pero en vez de tú freír las cosas con aceite, te lo frías con aire caliente. Es como que, para comparártelo, es un poco como el blower que yo uso, pero es un poco más intenso porque te deja la comida tosta. Y el blower a ti te ha dejado bien tosta. Mira, nene, es que tú puedes cocinar en esa cosa. Bueno, yo hago ahí el rodaballo, hago el salmón. Lo que pasa es que eso tiene... Hago el rodaballo, hago el salmón. Entonces, lo que hago es que lo velo cuatro minutos de un lado, cuatro minutos del otro, y eso queda tostadito y mojadito por dentro. Es caro, pero bueno. Pero lo mejor que me gusta es cuando hago las langostas ahí. Ah, quedan. Esa es la favorita mía. ¡Guau! ¡Qué divertido! Tengo un air fryer. Mira, solo me faltan los chavos, ¿verdad? Para tener la langosta y el salmón. Pablo Mármol, escúchame bien. Yo me crié con mi abuela en Loíza. Y ella me enseñó que si yo quiero freír algo, lo frío es manteca el cochinito, socio. ¿Entiendes? ¿Tú te imaginas yo ir donde mi abuela ahora a decirle, mira, vamos a hacer bacalaíto con aire caliente? Además, si tú quieres aire caliente, yo te invito a que tú tomes una siesta en mi casa a plena dos de la tarde, que el techo es de zinc, cuatro minutos por un lado, cuatro minutos por el otro. Papi, se te van a tostar hasta las estrientes. María, por favor. Me parece que su actitud es equivocada. Mire, Randy nos ha traído regalos a todos. Lo menos que podemos ser es agradecidos. Gracias, mía. Gracias, mía. Oye, y también les traje champán para celebrar. Porque hoy debemos celebrar con champán. Les iba a traer Lorraine Perrier, pero después de que mi esposa tuvo una reunión con unas amigas en casa, oye, y se bajaron una caja de Lorraine Perrier rosada. Mira. Qué cosa, ¿verdad? Yo dije, guau. Pero nada, les traje otra un poquito más baratita. Esta vale 150 dólares en la botella para que entonces podamos brindar entre todos y celebrar que es cara, pero bueno, bueno. Y aquí vamos a brindar. Con dos botellitas de esas, yo compro el malvete, pago la inspección y pago un mes de renta o dos. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero champán, yo quiero champán. ¡Pum! Ay, sí, dale, vamos a emborracharnos, amiga, pásame la botella. Sí, mira, nena, yo no soy tu amiga. Dios mío, chica, pero ¿dónde está tu Christmas spirit? Aquí está. Oye, esta la verdad es que la Grinch prieta. ¿Tú quieres ver la prieta? Te enseño la prieta. Ya, ya, por favor. Basta. Vamos a calmarnos, vamos a dejar de pelear y vamos a sentarnos. Sigue usted sirviendo y usted se sienta. Y antes de brindar, vamos a continuar con las resoluciones para el 2019. ¿Quién quiere comenzar? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Mándela primero para salir de ella. Claro, usted como siempre era la primera en tu fiesta. Ay, gracias, Missy, gracias. Ok. Ok. 2019. Ok, yo en el 2019 quiero... 2019. Este año va a estar bien largo. ¡Acaba, nena! Ay, no, ok. Ok. ¿Qué quiere... ¿Qué quiere Lisette para el 2019? Bueno, bueno, pues nada. Lisette quiere... Lisette quiere demostrar a Lisette que no hay nada ni nadie mejor que ella. Lisette quiere que Lisette sepa que no importa las cosas que pasen en esta vida, Lisette siempre puede más porque no hay ningún tipo de obstáculo que se pueda interponer entre Lisette y Lisette porque el único obstáculo que puede existir entre Lisette y Lisette es ella misma. De verdad, de verdad que Lisette es... Este está como Albanidi y Maripilli que hablan en tercera persona. Loca, se dice yo, yo quiero para este 2019. ¿Cómo sigue así? Mira, de la mano de María, un bofetón de la propia mano de María. Te voy a dar en la mano de María, por favor, ya. Ya, vamos a calmarnos, vamos a continuar con las resoluciones. Randy, por favor, continúe usted. Bueno, yo quiero tener más tiempo con mi familia en el 2019. ¿Ve? Esa es la actitud que yo espero de ustedes. Muy bien. ¿Y cómo usted piensa lograrlo? A ver. Bueno, yo el año pasado alquilé un catamarán de 51 pies. Entonces, me llevé a... Nada más que cabíamos 10 personas. Entonces, yo decía, wow, ¿cómo yo puedo hacer para compartir más con mi familia? Pues, este año lo que voy a hacer es que voy a alquilar un catamarán de 70 pies para poder llevarme a mis hermanas, a mis sobrinos y compartir. Entonces, en vez de ellos estar cocinando, llevo un chef y un capitán para que guíe el catamarán, lo pueda manejar con un mes, porque si se enferma el capitán, el mes entonces lo guía. Entonces, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Digo, es una ganga lo que me dieron, porque por aquel pague 40 mil, este, me dieron un 10% de descuento y solamente voy a pagar 70 mil dólares por una semana. Esto está brutal. ¿Sabes? Como tú dices, esto, mira, es caro, pero bueno. Tú sabes que esto eres un hermano para mí. ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud! ¡Eh! ¡Perdones! Que llegué tarde, pero es que fui a buscar a Santa para hacerles un regalo a todos ustedes. Permito, Santa parece que ha cogido sol en bruto, ¿sabes? Como que se parece más a Melchor. en verdad no es santa. ¿Qué no? ¡No, no! ¡Cancho, si es igualito! ¡No, no, no! Este es Cuco, saluda, Cuco, saluda. ¡Vaya, corillo! ¡Vaya, corillo! ¡Vaya, corillo! No, Cuco es un pana mío que él trabaja, tú sabes, en el departamento de las licencias. Mire, Jacinto, a lo mejor este es el hombre que le puede dar la mano con lo del carro suyo. No, no, perdóname, Cuco no trabaja, no brega con carros. Cuco trabaja en el departamento de otorgar licencias para cannabis medicinal. Eso es lo que trabaja Cuco. Entonces, pues, él me firmó unas cuantas licencias, tú sabes, que ya están trampeadas aquí por el lado, tú sabes, pensando en que quizás ustedes podían querer alguna de regalo de Navidad, pero si ustedes no son el corillo que están en esto, no hay ningún problema. Yo creo, Cuco, vámonos para... Caballo, yo soy asmática. No sé si eso... No, esto brega para el asma. Ah, ok, gracias. Hay que tener una licencia, claro. Amiguito, yo como que, no sé, me han dicho que soy un poquito hyper, que tengo ansiedad, estrés y esas cosas. De hecho, te voy a dar una licencia, te metes una jamaiquina y vas a estar durmiendo todo el día. Mira, este, digo, es que yo tengo insomnio y tengo la presión alta. No sé si eso... No. Gracias, digo, ¿verdad? Sí, claro. Mi hermana, mi hermana, es anoréxica. Yo puedo cogerla mi nombre y se la paso a mi hermana. Mira, aquí tiene una para tu hermana y para ti para que bregues con tu anorexia también. Ah, bueno, gracias. Yo estoy sano, pero me quiero arrebatar. Vamos, venga. te juro que sí, regalón eso. Mire, que están haciendo, están... Pues ya podemos, podemos brindar. Claro, claro, sí, claro. Con los muros. Vamos a brindar. Miren, pasen por acá, pasen para acá. Aquí, ok. Ya por aquí. Bueno, acro la botella. Este 2019 promete. Bueno, ¿y cómo decimos? 10, 19, 19, 19, 19, vamos, vamos desde 5 para abajo porque hay cosas que hacer. es verdad. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Arriba, Puerto Rico! En breve, 55 años de aniversario. Esta gente han seguido y pegado y pegado y pegado y están aquí con nosotros Richie Ray Baby Club. ¡Vamos allá! ¡Bienvenido! 55 años. ¡Wow! Eso es un montón. ¿Quién diría? ¿Verdad? ¿Verdad? Y ese sonido tan espectacular que no ha cambiado durante estos años. Ahí, ahí, ahí estamos. ¿Están bien? Sí, gracias. Qué bueno. Tengo entendido que ustedes fueron los que inauguraron o ofrecieron el primer concierto en el Choli. En el Choli. Sí. En el Roberto Clemente y luego en el Choli. Fueron el Roberto Clemente primero y después fueron al Choli y fue el primer concierto masivo que hubo en el Choli. Y con el mismo productor. Con el mismo productor. con Rafa Muñoz que anda por ahí. Saludos para Rafa y su familia. Feliz Navidad. Y ahora regresan nuevamente pero me preocupa el título que le pusieron. Le pusieron por acá One Last Time. One Last Time. ¿Qué significa eso? One Last Time. Pero primeramente esto nos acaba aquí. Eso va a ser el 23 de febrero. ¿Verdad? El 23 de febrero. 23 de febrero. Sábado. Exacto. En el Choliceo. En el Choliceo. Exacto. One Last Time. Bueno, no, este... Bueno, ese es el 55, ¿verdad? Exacto. Ojalá que estemos bien para hacer el 60. No, yo espero que sí. Por si acaso no, se le puso ahí One Last Time. Ah, por si acaso. Ok, no tenemos por qué preocuparnos entonces. Ok, yo dije, si cantan la primera canción. El fin pronto vendrá, realizaré última escena. Oye, cualquier cosa yo te llamo, brother. Cuando se enferme me llaman que yo la canto. Bueno, le ponemos al Second Time with Raymond. Second Time with Raymond. Aquí a ustedes, ¿cuál es la canción que más le piden? Ah, no, todas. ¿Todas? No, no. ¿Y ahí tú te echabas porque tú eres que estás al frente cantando? Sí, señor. Y cuando... Nosotros hicimos un concierto de tres horas que fueron los 40 años. Ok. Tres horas. Y cuando bajé de la tarima vino alguien y me dijo, achomano, no cantaron la mía. Y tú, la mía es una nueva porque esa no la sé. Pues mira, está la trilogía que es jala-jala, sonido bestial y agúzate. ¿Verdad? Agúzate. Me gusta cómo canta. Tienes el mismo sonido, el mismo tono. A que la gente no diga que soy como Tito Puente. Es una cuestión así, es una cuestión así. Mira, y entonces go... Ay, que yo te digo me lo voy a vacilar. Ah. Te tengo bien estudiado. Los invitados, la gente pregunta, los invitados son los éxitos, todos los éxitos. Ahí vamos a traer todas las canciones. ¿Sabes? La gente vivieron momentos importantes en su vida, su boda, la primera novia, que bailaron como en una loza, ¿te acuerdas? cuando me digas, sí. Ok, sí, sí. Y ella dijo que no. Y la madre. Y cuando te iban a sacar a bailar, ¿quieres bailar? No, gracias, estoy mirando. Sí. El 23 de febrero, en el Coliseo José Miguel Agrelot, los boletos en Ticket Pop ya están disponibles al 294-0001 o ticketpop.com. Ticket Pop. Eso va a ser un lleno total. Les auguro éxito. Yo quiero estar allí, voy para allá. Quiero escucharte ahí en vivo con este pasaporte que ustedes tienen. Va a ser bestial. Oye, los felicito en verdad y feliz Navidad y gracias por traer alegría a nuestra gente. ¡Gracias a ver! ¡Nuestro fan número uno! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Seguimos con más, muchachos. ¡Vamos a salir! Un momentito, para. Un momentito. Demos un momentito, por favor. Un momento. ¿Un momentito de qué? ¿Quién es usted? A mí me contrataron por un shooting. ¿Cómo que lo contrataron por un shooting? Bueno, a mí me gusta el huizo. Me dijo, vamos a sacar unas fotos ahí en una barra. Espérate un momentito, ¿cómo que se te contrataron para hacer un shooting aquí si en esta baja mando yo cuando el dueño no está? ¿Qué clase de pantalones tiene el huizo? ¿Dónde está? ¿Cómo que el huizo? ¿Cómo que el huizo? ¿Cómo que el huizo? ¿Cómo que el huizo? ¡Merry Christmas! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Supi que llegaste? No te preocupes, qué bueno que llegaste, las fotos de Navidad van a quedar brutales. ¡Oh! Pose, pose, pose. ¿Dónde está tu santa? ¡Aquí está! ¡Ay, Dios mío! Antes de que me digas nada y de preguntarte cosas y pedirte información que necesito, dime, ¿qué diablos tú haces con una pijama puesta? ¡Ay! Supi, Betty, perdóname lo que sucede es que tú sabes que yo tenía a este muchacho que es fotógrafo y él solamente podía tomar fotos hoy. Así que yo aproveché y le dije, pues ven para acá, para la barra para tomar la foto de los men que nos tomamos todos los años y entonces este año es de ¡Supi, jamás! Pues, ¿sabes una cosa? Que tú me tienes que llamar a mí, Dios mío, cuando ustedes van a entender que me tienen que pedir permiso para usar esta baja, ¿no? ¡Ay, Betty, Betty, perdón! ¿Tú me llamaste para pedirme permiso? ¿Tú me llamaste? Contéstame. ¿Me llamaste? ¿Me llamaste? ¿No me llamaste? ¿Verdad? Pues, ¿y entonces? Bueno, pero, ¿supi, es que tú sabes qué? No, pensé que no te tenía que llamar porque como tú eres mi amiguita del alma. ¡Ay, te hiciste una canción navideña! Escucha, escucha la canción y... ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, nena, de verdad! Ahora, ahora soy tu amiguita, ¿verdad? Porque siempre lo que me están diciendo es que tú no eres de los men, que tú no eres de los men. ¿Pues, ¿sabes qué? No me da la gana de que usen la baja, no te la voy a prestar. ¡Peki, no, le llevo la foto, ¡Peki, por favor! No, no te la voy a prestar, no te la voy a prestar porque es que tú tienes que consultarme las cosas. Estoy alta, alta. Miren, joven, ¿le digo algo? ¿Qué? Usted tiene una belleza espectacular. ¿Le gustaría ser mi modelo esta noche? ¿Cómo fue? Porque es que tu cabello... Déjame enfocarte, déjame enfocarte. Pero repítame eso que me dijo, ¿qué me dijo? Tu cabello, tus ojos, mis ojos, tus labios, enfocan espectacular. ¿Esto es labio? ¿Esto es labio? ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es ojo? Pero cabe entero el lente para los dientes. O sea, que esa es carne es dura, esa es carne es dura. No. ¿Están ahí, verdad? Aprovecha, aprovecha ahora que me estoy yendo. Me estoy yendo. ¿Verdad que eres natural completa? Oye, espérate, espérate. Vamos a coger una foto en movimiento. Porque me gustan las fotos en movimiento, son más naturales. Voy. Uno, dos y tres. Otra. Otra. Porque no me concentro bien. Ok. Pero con y sin el chicle. Yo le tengo que decir una cosa. En el espectáculo. Ha sido un sueño mío toda la vida. Modelar, salir a los portales de revistas. Porque yo sé, yo sé que yo lo puedo dar todo y usted me acaba de hacer la noche. Yo me voy a ir a maquillar, me voy a cambiar de ropa y vamos a hacer el mejor shooting ever. Voy otra vez. De espalda, de espalda. ¡Wow! 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 ¡Dios mío! ¡Brutal! Todas estas cosas que le dijiste. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Bueno, eso es de mentira. Eso es para que se vaya. ¡Oh, Dios mío! Para tomar la foto. Claro. Si no nos podemos tirar la foto, no nos va a dejar ir. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno eres! Te ganaste la propina completa, no te preocupes, ya hemos llegado los muchachos. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, 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 tin! Mira, esto es sencillo. Conviérteme en nieve en un país tropical para derretirme y volverme fango. O más sencillo aún, conviérteme en una hormiga fondillúa para que me pise todo el mundo. O te lo voy a poner bien fácil. Conviérteme en una guirnalda de luces de Navidad, de lucecitas de Navidad, para que me bote sin desenredarme. ¡Bravo, Mauricio! ¡Qué felicidad tienes! Sí. Shupi, yo te dije que teníamos que estar vestidos para las fotos de Navidad. Pues mira, tú me lo dijiste, ¿verdad? ¿Y? Ajá. ¿Y dónde están tus Shupijamas? Mira, no tengo, mira qué cosa, ¿saben de cuándo lo tengo? Exactamente desde que el juez dijo que tenía que vivir con 500 pesos y con eso tenía que pagar casa y tenía que pagar luz y tenía que pagar... Fuerte, fuerte. Tenía que pagar, tenía que pagar seguro médico, tenía que pagar agua, tenía que pagar la escuela de los nenes, tenía que pagar, tenía que pagar. Sácalo. Mauricio está bien. Espectacular. Me gustó, me gustó. Pues me gustó esa chupación que le diste, pero qué bueno, qué bueno que yo sabía que tú no ibas a traer nada y por eso fue que yo te traje una Shupijama desde mi casa. Ay, ¿por qué la te va a quedar brutal? Dame, dame acá. Ok. Ay, te la pones y ya hemos llegado a la otra más. Ahora me sirva. ¡Oh! Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaban y no la pruebo. Ya hecho, mi lema es bien sencillo. Si tienes tres, llévate a tres. Y tengo una moraleja para ti, Luiso. Le escribí pensando en la Navidad. Ay, ¿cómo es eso? Este bartender estaba trabajando en una barra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él estaba haciendo un trago, pero cada vez que levantaba la cabeza, venía que le pedía otro trago y el tipo se volvía loco y no podía terminar el trago que estaba haciendo. ¿Qué le hacía? Se quedaba mirando para el piso porque no hacía más que levantar la cabeza y rápido le caían arriba y le pedían un montón de trago. Y se volvía loco y no podía terminar el trago que estaba haciendo. ¡Moraleja! A la que levanta la cabeza le caen arriba. ¡Mírame! ¡Lari, Lari! ¡Mírame! ¡Mírame, Liz! ¡Mírame! ¡Ay, dame una vueltita, Lari! ¡Esto es! ¡Muy bien! ¡Estoy ready, Luiso! ¡Mira, mira! ¿Viste, Mauricio? ¿Viste, Mauricio? Concepto para la foto muy bien. Así se hace. Pero tengo que decirte algo, Luiso. ¿Qué pasó? Es que... Te queda muy bien. Gracias. Ni vi el cambio. Mira, ¿me permite hablar contigo aparte? Claro, claro que sí. Es que, Luiso, para la foto, sé que esto es una foto de nosotros, de los men y eso, y es en pijama, pero yo invité a una doñita para la foto. Sí, pero que tú te crees. No, no. Esto es una foto de los men, nada más. Y tú lo sabes, tú no puedes estar invitando a doñita así. Bueno, Luiso, lo que pasa es que yo estoy compartiendo con ella, ¿entiendes? Yo me siento que la quiero y quiero que esté conmigo en la foto de Navidad. Ay, ¿qué va a pasar cuando la dejes? Como pasa todos los años y yo tengo que estar borrando esa foto, cortándola y toda esta cosa, porque siempre voy a hacer lo mismo. No, no. Bueno, te voy a decir una cosa, Luiso. Si ella no se toma la foto, yo tampoco. Ok, corillos. ¡Listo para la foto de Navidad! Tami, ¿qué rayos tú haces vestido de Hugh Hefner? Por favor. ¿Dónde está tu chupijama, nene? Esto es para la foto de Navidad. ¿Dónde está tu chupijama? ¿Pijama de qué es? No, no, espérate un momentito, Luiso. Espérate un momentito. Tú en ningún momento hablaste de pijama. Tú dijiste que la foto era como nosotros dormíamos, ¿verdad? Pues yo duermo en nude. Esa no la voy a sacar yo. Esa no la voy a sacar. ¿Por qué? El desnudo triple. Papi, cuando tú veas lo que hay aquí, vas a necesitar una panorámica y me vas a cobrar cuatro veces. No, 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 chupi, yo me refería a una pijama donde uno duerme, que sea navideña, que sea como para la foto, no realmente como tú te duermes, nene, por favor. Papi, yo no. Yo no duermo en pijama, yo no. Ay, Dios mío, tremendo, tremendo. Vamos a tomarnos las fotos como a Samy le dé la gana. Vamos a tomarnos las fotos con las dos ni hijitas de la ley y vamos a hacer lo que nos salga de la gana porque yo no planifique nada. Mira, chupi, te tengo que decir que yo invité también una amiguita mía, tú seas una jevita que tengo nueva, para retratarse conmigo aquí, tú sabes. Te voy a cobrar más. A mí no me va a dar una chupisteria hoy, no me va a dar nada, así que más vale que ustedes estén listos para las fotos de los men porque están fotos de los men nada más. Así que no es men en company, no es men y compañía. Adivina que nos traje. ¡Cupcake! ¡Sí! Enseguida te doy uno a ti, uno para el foto. Dame ti una foto, por favor. Espera, espera. ¡Oh, Dios mío! Ahora una sensual. Sí. Es sensual. Brutal. Está brotando eso, me gustó. Una para ti también, otro para ti y otro para ti. No, no, yo no quiero cupcake porque yo traje mis brazos y están. ¿A quién lo va a agarrar? ¡Vamos! ¿A quién se lo doy? ¿A quién se lo doy? Mejor lo dejo aquí. Déjalo ahí. Chupi, me encanta, fuiste el único que cumplió con el concepto y me encanta tu chupalito arriba. ¡Dóna vueltita en la pasarela, vamos! ¡Ay! 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 ¡Tú sabes lo que me gusta de tu pijama, que si vas al baño no te tienes que quitar la pijama completa. ¡Ah, viste! ¡Tú sabes, sí! Esto tiene muchos usos. ¿Me quedó bien? Tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Mira, es que, digo, yo creo que no sea problema, pero me invité a Linda para que viniera también a la foto. Carlos, Carlos, que yo te dije que esto es una foto solamente de los men. Es solamente de los men. Yo no voy a estar que la Grinch esté dañándome la foto. No, no y no. ¿Cómo? Que es que la Grinch no va a salir en ninguna foto, pero tú sí, Linda, claro que sí quiere salir aquí con nosotros. Puede estar con nosotros, claro. Claro que sí. ¡Carlo Pendejiménez! ¿Qué está pasando aquí? ¿Viste que yo sabía que fueron un invento de los men? Baja la voz, no conozco el fotógrafo. Baja la voz, no quiero pasar ridícula. ¡Subo la voz, frente a quien sea y en donde sea! Oye, pero la pregunta es que tú haces aquí porque ya yo fregué, ya yo sequé, ya todo lo que fregué, ya yo limpié, la ropa, la doblé y salí a la cama y puse todos los arreglos de Navidad. Ajá. ¿Y tú te creías que yo iba a permitir que mi marido se pusiera la pijama favorita y yo no saber para dónde demonios él iba? ¡Psycho! 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 ¡Perdón! ¡Psycho! ¡Psycho! Lo que pasa es que hoy es la foto de Navidad de los men y Luis dijo que era en pijama y por eso viene así. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Es en serio? ¿Es en serio que es en pijama? ¡Ay, chupi! ¡Papar! Es que esto fue idea mía, la chupijama. ¿Sabes que hay cámara? ¿Hay pruebas? ¡No te lozcas, comadre! ¡Ay, mira! ¿Y esa es tu pijama, Mauricio? ¿De qué? Sí, yo no quería, pero me está mirando. Me voy a derretirme. ¿Es en serio que siempre te acuerdas? Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Estoy jureando. Es tan ridículo. Mauricio, por favor, compórtate. Soy un mapo. ¡Dios mío! ¿Y qué es a mí? Esa es tu pijama. No, realmente voy a salir así. ¡Eh, mira el arbolito! ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Viste? ¡Qué linda está la lágrima, las bolitas del arbolito! Pero bueno, pues ya, ya, vamos todos a movernos, vamos a hacer la foto al fin, vamos a movernos. Pero linda, tú te puedes mover para donde tú quieras. Ok, ok, chévere. Bueno, este... Esta es la foto de la escuela de Navidad. ¿Acomódense? Sí, vamos a acomodarnos aquí. Ok. Este es uno como... Amiga. ¿Ah? Deme un brequecito para poder tirar la foto. ¡Pues va a ser usted! ¿Por qué no te mueves tú? Ah, que está bien. ¡Ah! Yo la tiro desde acá, no hay problema. Muy bien. Eso hace los fotógrafos. Ok. ¿Sabes una cosa? Algunos. Me voy a mover. Ok. Pero es porque me dan las ganas. Ok. ¿Entendido? Gracias. ¿Sí? Bueno, señores. Ok. Vamos allá. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos nosotros tres abajo. Tres abajo y tres arriba. Ok. No, no. Tres aquí y tres allá. Ok. Ok. Tú te quedas aquí en esta. Ah, ¿cómo decís? Sí. ¿Estás arriba? No, no. Tú acá. ¿Yo acá? Y tú allá también. Yo acá. Sí, yo acá. Ok. Porque queda como que no se ve bien. Acá yo. Sí, sí. Pero todos de frente. Señor, usted nos dice cómo debemos pararnos. ¿Está bien? Usted acá entonces. Tú acá. ¿Todo acá? Yo acá. Sí, tú acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Espera, espérese un segundo. Usted está, usted, usted está gritando aquí, usted está gritando aquí. Porque el que estaba hablando era mi marido. Así que si usted está regañando a alguien, está regañando a mi marido. Y a mi nene nadie le grita. Él es mi nene. Acomódese bajito. Acomódese. Más bajito, más bajito. Acomódese bajito. Acomódese. Mire, señor fotógrafo, permiso, disculpe. Una pregunta. Usted está dejando bastante espacio arriba de nuestras cabezas. Porque básicamente lo que quiero saber es si los puernos salen. Sí, caben, caben, caben. Completamente innecesario. Fuera del lugar. Qué talento. Yo te odio tanto, mano, que lo único que te deseo es que tengas un enemigo mortal. Y que tu enemigo sea Rivera, chato. Ah, no te pasaste, papá. Ya, 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 ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 que vamos a tomarnos las fotos. Vamos a sonreír todos, vamos a sonreír. No quiero sonreír. Mauricio, tienes que sonreír. No quiero sonreír. Esto es una foto de Navidad, tienes que sonreír, vamos. No me importa. Tres, dos, uno. Fuimos. Ahí estamos. Estamos bien. Ahí estamos. Espera, espera. Espera, espera. Permiso, paren. Llegó mi Jeva. Disculpa. Disculpa. Samy, Samy, ¿estás todo bien? Mira, ven por acá, mira. Esta es la foto de la que yo te hablé, la foto de Navidad. Estos son mis amigos, Carlos, Larry, Luiso. Este es el cuernudo, el que te hable. Señale los cuernos, chicos, para que los veas. Te permiso, Samy. Ahí están los cuernos. Este es el Grinch. ¿Qué? Samy. Bueno, la esposa de Carlos. Samy, por favor, necesito una palabra contigo, rapidito. Vengo ahora, mi cielo. Estás bestia bien bonita. Samy, Samy, ¿qué rayos estás haciendo? Yo te dije que esto era solamente de los mentos. ¿No puedes dejar a esa mujer que está aquí en la foto con nosotros? No, yo la invité, tú sabes. Y yo estoy en nuevo abajo y ella prácticamente también. Y después, tú sabes, vamos a celebrar la Navidad como es. Sí, tú vas a celebrar la Navidad y que se quede editando todas las fotos. Voy a tener que estar yo porque tú siempre te dejas de tus jevas y yo siempre tengo que cortarlas de esas fotos. Tú no vas a dejar que yo pase una noche buena. Tú vas a dejar que ella esté en la foto en algún sitio. Está bien, está bien, está bien. Ponla, ponla, ponla a lo que tú quieras, dale. La pones en la esquina y la foto chopeé la faca. Está bien, no hay problema. Ok, se nos tira. Ok. Ya, pues sí, podemos. ¿Cómo desea? Ok. Péguense bien. Ok, vamos. Ok. Vamos. Péguense bien. Pegaditos. No, 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 espera un segundo, espera un segundito. No, 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 que se separe de Carlos. No, no, que se separe. No la quiero cerca, no la quiero cerca. Sácale el brazo, porque tú pierdes el brazo y tú pierdes los dientes, ¿oíste? Vamos a tirar la foto. No la quiero cerca, ¿entendido? Vamos, vamos a la foto, vamos, vamos para la foto. ¿Podemos tirar la foto? Cuenta, dale, cuenta. Péguense un poquito. Da un conteo para nosotros. Péguense un poquito. Es que ella no quiere que nos peguemos. Te hagas un conteo. Dos. Ahora sí que no vas a tener que decir, tú sabes, que miren el pajarito, porque ya yo tengo el pajarito. Dale. Tres, dos, uno. Para, para, para. Tembo, tiempo, tiempo, tiempo. Tembo, el tembo, el tembo. Llegó lo mío. Papi, no le tomes fotos. No le voy a tomar una foto a ellos, ¿oíste? Eso es mío acá. Ahí. Ahí. Oh, oh. Y trajo cuajito. Lo huelí. O sea, yo me di un aroma a cuajito, así que tenemos un cuajito para después. Claro, por favor. Venga, venga, venga. Permiso, mami. No te muevas de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Yo te dije que no podías traer la doñita. Te lo dije ahorita. Oye, Luis, yo te dije a ti que yo tenía que traer la doñita porque con doñita es que yo voy a pasar la Navidad. Así que yo la tengo que tener en la foto. Además, después de aquí, vamos a poner un chinchoro. Ayer le voy a comprar sus caruchitos, le voy a dar su mami caliente y... ¡Cuánta pesco ahí! ¿Qué pasa? Está bien, entiendo. Está bien, vamos a hacerlo. Yo puedo, si estos dos pueden, yo también. No, pero es que tú no tienes novia. Ese no es el punto. Vamos para las fotos, vamos para las fotos. Ustedes toren los bordes, ustedes toren los bordes y me las fotos, yo vea, me las quita. Ok. Vente aquí, mami, aquí. Ok. Ok, ya por fin podemos tomar las fotos. Yo creo que ya es hora que tomemos las fotos. Técnicamente el arbolito está detrás. Ok. Bueno. Tres, dos, un... ¡Espera un segundo, fotógrafo! No, no, es que esto no me está gustando, ¿no? Porque si ellas dos están, pues yo también, porque yo aquí soy prioridad. Es verdad. Linda, Linda debe estar, porque Linda es mi compañera. Exacto, yo soy su esposa. Si ellas están, ella es mi esposa, ya debe estar. Yo debo estar en el culo. Carlos, es que ella no tiene su pijama, no tiene su pijama para venir para acá a la foto. Mire, pues claro que sí, que la traje. ¿Qué te pasa a ti? Ah, viste, ella siempre anda con una en el bulto. Está bien, pues por favor, vamos para la foto, al fin, por lo menos una. Una, bendito sea Dios. Ok. Ok. La seria, la seria, acomódate bien. ¿Cómo que la seria? Ajá. El de la bata, deja el güey, ven que no, estamos en ola. Ok. Espérate. Escóndeme el bata, esta muchacha, ¿dónde salió? Betty, 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 Betty. Espérate. Todo lo que te habían dicho, era una vil mentira. Espérate un momento. Entonces no, no va a haber un chupín. Pero... Después que yo me puse linda, y como que me puse este outfit de santa. Ay, Betty, no, por favor, no me dejes escuchar. No me dejes eso, por favor, Betty, no. Esta vez puede testar en la foto con nosotros, porque te ves preciosa, mamá. ¿Qué te ves? Ok, vamos para la foto, por favor. Y si te gusta mucho, me la photoshopea, ella también. ¿Están ready? Sí, estamos listos, estamos listos, estamos listos. El de los cuernos, por favor. El de los cuernos, creo que los cuernos, el de los cuernos. Ah, yo. Vamos, vamos, no estoy en el bata. Se me ve el bata, se me ve el bata. Esconde ese bata. Ya, bueno, está bien. Esconde el bata. Bueno, nos fuimos. A ti no cabemos, vamos a ponerlo ahí. Espera, 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 te damos un segundo, muévete al frente, que no te estás viendo. Muévete al frente, vamos. Ya me tienen harto, por favor, no puedo más. Estoy cansado. Voy a perder el otro guiso y ustedes, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, con el waving aquel, aquel con el bate, el otro con los cuernos, ya me tienes harto. Me compraste un caballito de pano entonces, pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante. Quien le ha causado. Que comete ese clase de gofeta desde aquí atrás. Que me estoy gastando yo, que yo me estoy asando con esto, le estoy asando. Y me estoy asando de verdad, te acabo yo, me estoy quemando. Ya, Carlos, ya, pues vos intentes lo mismo, Carlos, esto no es Nueva York, esto no es Nueva York, Carlos, ya, ya, y mira, ¿qué es eso? Bueno, pues cada vez que me pongo en una pijama, ya tú sabes lo que me pasa, Carlos, por favor, compórtate, ok, ya, tú no es Nueva York, vamos a tratarlo una vez más, antes que se te vayan a su paciencia, por favor, no se muevan, no se muevan ninguno, no se muevan, me quedo aquí, 3, 2, 1, espérate, chico, me está empujando, no te estoy empujando, no te estoy empujando, no te voy a apretar, 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 no te voy a apretar. ¡Silencio! ¿Tú es lo que quieres que esté al lado de la psicópata de Linda? ¿Qué tú dijiste? Nada. ¿Qué tú dijiste? ¡Chupi, chupi! ¡Yo tengo sueño! ¡Olvídese de las fotos! ¡Olvídese de las chupijamas y del amor! ¡Yo trato de hacer tantas cosas para ustedes! ¡Me parece mentira que yo los ayudo en todas sus crisis! ¡En todas sus crisis yo los ayudo! ¡Y ninguno de ustedes me puede ayudar a mí! ¿Sabes qué? ¡No hay fotos! ¡No hay fotos! ¡Están mal! ¡Están mal! ¡Tírame, María, purísima! ¿Saben una cosa? ¿Qué? ¡Parece mentira! ¡Es verdad lo que dice el universo! ¡Parece mentira! ¡Que ustedes no puedan tirarse! ¡Una dichosa foto! ¡Vamos a comportarnos! ¡Vamos a tirar esa foto! ¡Para poder hacer lo que nuestro amigo quiere hacer! ¡Así que todos se acomodan! ¡Tú pegan! ¡No! ¡Ustedes entonces se salen! ¡Las evas se salen! ¡No las quiero en las fotos! ¡Se salen! ¡Váyanse, váyanse! ¡No las quiero! ¡Mami, te llamo! ¡Te llamo, oíste! ¡Tranquila, que yo te llamo! ¡Que ellas no son de las men! ¡Te llevo lo tuyo! ¿Cuándo tomamos un selfie? ¡Tú coges el selfie stick! ¡Ahorita te come el chuti! ¡Te está dando algo! ¡Esto te hace calor! ¡Es que te digo que da calor! ¡De verdad! ¡Ok! ¡Ellas dos no son de las men para afuera! ¡Tú no eres de las men! ¡Pero vas atrás! ¡La cabecita nada más! ¡Vamos a ver cómo hacemos esto! ¡Tú pégate un poquito! ¡Carlos al frente! ¡Que tú! ¡Yo necesito que te veas! ¡Un poquito al frente! ¡Enfrente! ¡Sammy, pégate! ¡Por Dios! ¡Ok! ¡Todo quieto! ¡Freeze! ¡Vamos a hacer la prueba! ¡Ok! ¡Dale! ¡Sorrían! ¡Ya están listos! ¡Luizo! ¡Puedes ir y sumarte a la foto! ¡Ay! ¡Que ya! ¡Yo no quiero! ¡Orvídalo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pero! ¡Pero Luizo! ¡Ahora sí estamos bien! ¡Ay! ¡Que vamos! ¡Todo mundo quería! ¡Linda! ¡Ah! ¿Puedo ir a donde Luizo? ¿Qué? ¿Que? ¡Que yo puedo ir a donde Luizo! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Es que estamos paralizados! ¡Tú! 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 ¡Ya no aguanto el calor este! ¡Así que por favor! ¡Vamos a tomarle la foto! ¡Ya te vamos a complacer! ¡Perdónanos por tardarnos tanto! ¡Vamos a hacer la foto de Navidad! ¡Está bien Carlos! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Lo voy a hacer por ti! ¡Además estas bolsas chupibombillas me tienen con un calor brutal! ¡Mira! ¡Ciérrate bien en la parte de atrás Carlos! ¡Por favor! ¿Es así? ¡Ok! ¡Estamos ready! ¡Ahora sí! ¡Dios mío! ¡Que me quiero ir! ¡Chis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡¡En fin! ¡En fin! ¡Lo bueno assigning! Ofimente! ¡Si al principio sípiti! ¡Dejame ver como quedó! ¡Dejame ver como quedó esta foto! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira esta foto! ¡Mira la foto! ¡No, no, no! ¡Siempre me lo dañan! ¡Siempre me dañan la foto! ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¡Siempre no la ves! ¡Mírala! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lita! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Sí, que tenemos que hacer algo! ¡Este es el shooting mejor que ya en el que yo estaba! ¡Mejor tú y yo nos vamos! ¡Sí! ¡Y vente! ¡Jugamos al shooting! ¡Jugamos al shooting! ¿Quién me va a pagar? ¡Hasta nunca! ¿Quién me va a pagar? ¡Eh, eh, eh! Aquí no hay dos Manny Manuel. No. ¿Verdad? Hay un solo Manny Manuel. Hay un Manny Manuel Supremo. Y Supremo. Supremo es él. Que viene desde Colombia. Exacto, así mismo. El colombiano, bienvenido. Gracias, hermano. Gracias, gracias. La primera vez en Puerto Rico. Se ha enamorado de la morcilla, pero le gustó más el bacalao. Le gustó más. ¿De verdad que todo eso comió? Sí, sí. Se incluyó más el bacalao. Primera vez en Puerto Rico. Sí, primera vez enamorado, hermano. Oye, qué cosa increíble. Qué bueno. Increíble tu isla. Oye, qué bueno. Muchas gracias. Encantado, encantado. Primer vez y pienso volver porque esos paisajes están divinos. Y Colombia es precioso también. Muchas gracias. Sí, tiene muchas similaridades. Por ejemplo, lo que es Cali, Medellín. Es como si hubieran tenido un hijo y salió a Puerto Rico. Pero, o sea, muchas cosas iguales. Sí, iguales, correcto. Pero ustedes tienen un paisaje, un back yard divino. Lo que es el mar y todo eso. Es fenomenal. Él tiene una línea que me gusta. Creo que dice que tú escuchabas. Oh, sí. Te dicen la bella isla del encanto. Una cosa es escucharla y otra cosa es verla. Así que tuve el honor de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Y este es un tema, Marín. Pues mira, yo había coqueteado con el ritmo del tunca-ca-tun, tunca-ca-tun. Desde niña bonita te quiero y con no me hagas sufrir y ya más. Pero lo que sucede es que en aquel momento el género urbano no estaba tan fuerte como lo está ahora. Ok. Por eso es que las personas entienden como el ser humano tenemos mente corta. Es una gracia. Depende, ¿no? Donde lo usemos. No recuerdan estos temas y si yo había coqueteado con el ritmo del tunca-ca-tun. Pero quería hacer esta canción para hacer algo diferente, refrescante y para no ser hipócrita. Lo que está pasando ahora es el reggaetón y todo el mundo otra vez. Y eso está al paro. Y además que nos identifica como pueblo, es parte de nuestra cultura y también hay que aceptarlo. Y quise pues entonces hacer algo nuevo para las redes, hacer un circuito de prensa y que sepan que estoy vivo y que estoy haciendo nueva música y que seguimos cantando. Y que está muchas veces en día a día cuando yo no puedo estar en el programa. Señores, sustituir los zapatos de Raymond no es nada fácil. Mi sustituto oficial. Y yo realmente le agradezco porque el hombre es un conductor de televisión de primera y todo el mundo en este país lo sabe. Y el que me llamen a mí y que me consideren para sustituir a Raymond cuando Raymond se sienta malito o se va en el yate, me parece... No sería cuando estoy en Función o estoy en Ponce o estoy en Mayagüez. Estaba bromeando. El mundo lo sabe. No, pero vamos a aclarar. Este programa lo ve el departamento de Hacienda. Este programa lo ve el departamento de Hacienda. ¡Ah! Tenemos que estar claros con todo eso. Pero yo te agradezco mucho de eso. No, no, la verdad es que te la estás comiendo, lo estás haciendo muy bien. Entonces, este es un te llega y te voy a decir, en Colombia están saliendo de momento muchos reguetoneros, muchos... Eso me gusta de Supremo, que él reconoce que esta isla es la plataforma del reguetón y Colombia pues lo ha adoptado, ¿no es cierto? Claro que sí, lo hemos adoptado y hemos trabajado juntos con ustedes, así como ustedes con nosotros, con la salsa y diferentes géneros. Y pues por eso fue que nació este junte ahorita con lo que dice este maestro. Yo más te adoro. Yo más te adoro con este maestro. Y el tema ya está corriendo. Ya lo pueden... Tenemos el video, ya está en YouTube, lo pueden bajar. Disponible en todas... Y además, ¿dónde es que está? En todas las escenas digitales y en todas las servicios de streaming. Spotify, iTunes. Entonces, está en las redes, está en las redes. En todas las escenas digitales y en todas las servicios de streaming. Y, pero, van a estar haciendo el video. Hicimos el video este... Ya lo terminamos. Ya lo terminamos con Pablo. Y tú tienes razón porque fue en el viejo San Juan, ¿verdad? Sí, sí. Estuvimos en el viejo San Juan. Estuvimos entre Levitao y Dorado en la playa. Estuvimos en la hacienda Muñoz en San Lorenzo. En fin, después que terminamos en San Lorenzo a las 3 de la tarde, yo dije, vámonos rápido, que va a caer el sol. Y yo quiero que subas al Mirador Villalborocov y allá. Y los llevaba como puercas jovas por ahí para abajo. Paramos en Guabate. Pedimos una libra de galchón. Libra y media de galchón y una libre morcilla. Se la tragaron y vámonos por ahí para abajo. Subí las curvas del Limón, ahí en Villalba. Llegamos al Mirador Villalborocov y el sol paquete cayendo detrás de la montaña. O sea... Único, único. Una experiencia única. Tú tienes un récord como el mío. Yo vi Disney en GM y Magic Kingdom en un día. Algo así. Yo creo que el viernes, imagínate todo lo que he hecho. ¿Has visto Puerto Rico completo en un día? Sí. Hay que ver después si se acuerda. Dice, qué linda la capital Villalba de Puerto Rico. Se tira un enredo desde el pueblo encima. Y gracias a Dios que yo nos vemos. Yo era el conductor. Vamos mejor a dejar el tema aquí. Y pueden conseguir en todas, en todas las... En sus plataformas digitales de música. Y el video en YouTube. Manny Manuel Futuring Supremo. Yo más te adoro. Búsquenlo como yo más te adoro. Este maestro, Manny Manuel Futuring. Este humilde servidor Supremo. El Colombian King. Ahí está. Supremo, bienvenido. Gracias, mi hermano. Qué pena que hayas tenido que venir a Puerto Rico tan rápido. Pero podemos ir a pasear todavía. Otra última cosita. Mis redes sociales. El Colombian King. Me pueden encontrar. El Colombian King. El Colombian King. Me agradecería. Él sabe lo que está haciendo. Necesito el apoyo de este pueblo, mi gente. Lo vas a tener. Lo vas a tener. Seguro que sí. Seguimos con más. Adelante. Bueno, Jane. ¿Estamos listos para esta noche? Sí, estamos listos. Gracias por darnos este espacio. Básicamente, gente, mire. Cualquiera de nosotros puede en algún momento tener una necesidad médica de una operación. Y cuando te van a hacer una operación, el médico comete un error. Puede pasar a cualquiera. La inmensa de los médicos en Puerto Rico son buenos. Son personas decentes. Personas que hacen el mejor trabajo que pueden. Y demás. Pero. Los casos de impericia médica en Puerto Rico. O sea, cuando un médico comete un error. A veces son tan graves como que. Y van a ver. Esta noche. Dejan ciego a una persona. Matan a una persona que no debe haber muerto. La operación le hicieron mal. Le dejaron unas gasas. Lo que sea. Mala circulación. Etcétera. Le causan daños permanentes. Dejan para una persona sin una pierna, por ejemplo. Y en Puerto Rico. Esos tipos de casos. Van ido a los tribunales. Ahora. Hay una nueva ley. Una ley que. Hacía mucho tiempo. Estaban tratando los médicos de hacer. Y voy rápido. Y sé que tengo poco tiempo. Y básicamente es. Que ahora. Hay un comité. Para que. Antes de que usted pueda demandar al médico. Un comité evalúe. Si usted puede o no. Hacer un procedimiento posterior. Verdad. Ante los tribunales. Si eso está bien o mal. Vamos a discutirlo esta noche. Vamos a discutirlo con la gente que escribió esa ley. Vamos a discutirlo con los médicos. Los hospitales. Aseguradoras. Y quiénes son los que se benefician. Y si esto está bien para los. Los que han sido víctimas de impericia médica. Como puede hacerle cualquiera nosotros. Tenemos un accidente de tránsito. Nos hacen un trabajo que tú ni te enteraste. Comedieron un error. Y para el resto de tu vida. Tienes consecuencias dramáticas sobre eso. Además. Vamos a investigar en la Autoridad de Energía Eléctrica. Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Raymond. Porque esto es algo bien brutal. O sea que siempre las autoridades dicen. No. Porque hace falta. Que la gente coopere. Y llame. Para que se haga justicia. Y demás. ¿Verdad? Pues unos empleados. Estaban advirtiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira que está pasando algo. Que parece irregular. Parece ilegal. Esto se ve mal. Se ve fuchi. Empleados. Votados. Para afuera. Es que te digo. Bueno. Estaremos muy pendientes. Jake. ¿Qué tú crees que hay. En esta caja. Que nosotros vamos a abrir. Aquí. El próximo. Martes. En Remo y sus amigos. Y la vamos a abrir. En vivo. Que yo creo que hay ahí. Ajá. Un lechón a la varita. Estás pensando en comida. Siempre. Ok. Bueno. Eso o Mónica Pastrana. No, no. Ajá. Bueno. El próximo martes. Nosotros vamos a abrir. Esa caja. Aquí. Hay sorpresas. En Remo y sus amigos. Y vamos a pasar. ¿Sabes con quién? Con Mónica Pastrana. Por eso no está en la caja. No está aquí. Mira ya.